¡Felicidades a las andaluces, felicidades a la Casa de Andalucía, felicidades a todos los que de una forma u otra se sienten andaluces en nuestra ciudad, porque han nacido en Andalucía, porque son la segunda generación de andaluces, porque van de vacaciones en Andalucía, porque les gusta la cultura, el folclore andaluz, por la razón que sea, a todos los que nos sentimos un poco andaluces, felicidades. ¡Ay, verde! ¡Vuelve atrás! ¡Siglos de guerra! No, Juan, es que Miguel, tú no te preocupes, no vaya a hacer lo que hice yo, de escribir una esquinita, tú, llena página. O sea, yo entré allí como siento un bar, que hay hacer nuevo, yo qué sé. Entré allí a tomarme unos vinos y yo solo. Y fue jugando al Jona. Dice, este señor no ha venido por aquí nunca. ¿Usted ha venido por aquí? Digo, pues no, él ha venido de Quebeco. Pues que le pongan un vino. ¿Qué va a tomar? Pues un vino. Andaluces fueron también Abraham García Alba, Ángel Carrillo, Díaz, José y Antonio Porcel, Vidal González, Juan Luis Cáceres, Antonio Duarte y Juan Arjona. Personajes no menos importantes que los nombrados anteriormente para nuestra historia, la historia de la Casa Andalucía. Unas personas que sin duda transformaron la vida de muchos de los hoy aquí presentes. La mía, sin duda, la transformaron a partir de aquel día, hace ya más de 30 años, momento en el cual mis padres, a los cuales estaré profundamente agradecido, cruzaron sus puertas y se hicieron socios de la casa. No sabría explicar qué es lo que tiene, si su gente, si su embrujo, pero una vez entras, te atrapa y ya no puedes entender otra forma de vida sin ella, sin la casa. Hasta el punto de que si yo volviera a nacer y Dios me diera a elegir, nacería en Córdoba, viviría en Leganés y sería socio de la Casa Andalucía. Yo creo que la importancia de nuestra entidad la demuestra que todas las personas que han ocupado el puesto de alcalde en esta ciudad han querido estar hoy aquí. Creo que es la primera vez en la historia de Leganés que la gran mayoría de alcaldes de esta ciudad coinciden en un acto, que no sea político, que sea un acto social. La población de Leganés autóctona, digamos, era 6.000 personas. Pues hemos hecho ahí una mezcolanza y una convivencia estupenda. Tierra, anda, luces, levanta, pedir tierra y libertad. Lo que habéis visto lo vais a poder leer también. Me vais a permitir que con cierta satisfacción podamos hacer los dos así después de muchos meses. Esa portada que tenéis ahí en la que el presidente se empeñó en que estuvieseis todos o casi todos, lo vais a poder buscar en vuestras caritas, en vuestras historias. Y lo vais a poder leer, lo vais a tener en vuestras manos. Hemos intentado con mayor o menor acierto en la Casa de Andalucía recoger todo lo que han sido sus 40 años desde aquel 3 de agosto de 1979 hasta hoy. Los andaluces queremos volver a ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!